Este es un sistema de cultivo de alto rendimiento para los pequeños agricultores familiares. Este sistema de cultivo total aumentará la producción de cultivos en más de un 50%, y reducirá los costos en un 50%. Es un sistema de crecimiento total para conectarse a cualquier sistema de riego. Incluye un sistema de mezcla para preparar nutrientes orgánicos, y mezclar nutrientes solubles para crear los mejores nutrientes a bajo costo. Incluye un sistema especial de fertirrigación, para inyectar los nutrientes especiales que ha producido en el agua de riego, para hacer cada gota de agua, dulce y rico en nutrientes, para crecer rápido y de alta calidad. También incluye un sistema especial de tratamiento de agua técnica MA convertirá el agua pobre en agua dulce rica en nutrientes ricos en nutrientes, y crecerá plantas de alta calidad más rápido a bajo costo. El sistema de cultivo de alto rendimiento es un sistema de crecimiento total, que cultivarán grandes cultivos alimentarios más rápido y a menores costos. Sistemas de alimentación de Google Turf para obtener más información. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.